Es algo me ha hecho, pero su madre no lo quiere Esa hija niña, yo me quiero Nada deja de Dios, es el de mi corazón En mis cielos, viví con ellos Pero su madre no lo quiere Esa hija niña, yo me quiero Esa hija niña, yo me quiero Esa hija niña, yo me quiero Olé, yo me quiero Olé, yo me quiero Oh, 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 oh Gracias.